Ante el proyecto para invalidar parcialmente la reforma judicial y buscar suprimir la elección de jueces y magistrados, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación saben que lo que están haciendo es inconstitucional, ya que no tienen las atribuciones de legislar. La Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces, vamos a esperar a ver cuál es la votación. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en derecho, no tienen las atribuciones como corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces, vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.